El Pétoruto Lentamente va avanzando El Padre Pedro Que va a acompañar también en este caminar Junto a esta invocación De la Virgen Madonna del Pétoruto Ahora sí vamos preparando nuestros aplausos Nuestros pañuelos Para darle la bienvenida A esta procesión a la Virgen La Madonna del Pétoruto Ahora sí Fuerte el aplauso Para la Virgencita La Virgen Madonna del Pétoruto Fiesta mayor De nuestro municipio Que se realiza el primer domingo El primer domingo de septiembre Así en el Club Soyba Siempre estamos acompañando a nuestra Virgen Con esos grandes festejos En honor a nuestra Virgen Hoy estamos celebrando Día de la Cinta Y ya estamos escuchando la pandereta La zampoña Y las voces De nuestros músicos Que van a acompañar a la Virgen Como en San Sof Pero aquí en San Isidro Festejando El Día de la Cinta Y ya empezamos a caminar Ya empezamos a caminar Junto a todos los fieles A todos los divorcios Que se han hecho presentes Aquí en este día En este primero de mayo